El sueco, la maldad, el pi astrónomo, ni los dejotas los platos, España y Chile, sangre contaminada, ¿vale? Respiro dos duridos y el olvido comienza, vamos piensa que te entregas la vida, buscas huida y no hay salida, yo soy la sal en tus heridas querida. No tengas miedo de este cuervo, saltará sus garras luego, no habrá de quien tener consuelo, la carne es blanda y mi sangre con sucio tóxico, fluido espeso como el óxido. Derramaré por avenidas colección de crueles hábitos que sonríen pálidos, son ocho mil personas y almas masacradas, frudos cánticos, club exacto de asatánicos. No entenderás por qué el dolor llega tan cruel y así de rápido, relatos de un sátiro, la vida es perra, muertos somos poseídos por el cosmos, post-mortem, asombro. Bajo el escombro vi la luz de un túnel rojo y ojos rotos, silencios de ángeles devotos, obsequios son dolores del recuerdo, aquí encierran mis verbos, deja volar en paz al cuervo. No, perra, déjame, libérame o te apuñalo con mi pluma diez veces bajo la luna de una. Uh, alguna otra forma, sonríe al verme cerca, espere tu cara de forma. Se contamina mi estamina, mitos se derriban, ángeles se crucifican y van sin paz, clasifica estos 666 positivo. Crees engañarme sin tu corte profundo, toma mi argumento, saca tu armamento, pero en tuyo que esta coagulación será un peso en tu mejor momento. Bajo España túneles abren puertas, hijos flipan y abren piernas. No dono por no ser adorno, informo que sucio domo el flujo de cada vena que corto. Me importó poco el umbral en alto, sé lo que es dolor, socorro, tu vítora y grito en grietas ingratos. Nos comportamos primates no privados, sangre, quiero ver, de ti o de genocidios voy a obtener. Hemorragias se van a enlitecer, manchas jamás van a desaparecer, una cicatriz, traumas va a fortalecer. Tengo sed enorme de blood, putos locos, gila in the hood, la pieza más oscura en el blog. Portal sin fondo, vamos manifiesta lo que detestas, contra Chile, España estás a prueba. Desciérrase bien, truquéalo con un mal gen que contaminará tu sangre. Vuelve el más satánico del panorama, ama a tu amo, conmigo tenlo claro. Cada vez que abro la boca disparo, sin reparo, yo voy a mataros. A descuartizaros y la piel rajaros, así que arrodillaros y chuparme el nabo. Me folló a tu puta madre y le hincoclavo, trituro con descaro al niñato pavo. Tú estás condenado a sufrir por moar, aprendes a torturar, que llevas tiempo chaval. Nunca podrás dominar tu glándula pineal, porque ataco con brujería y hechizo del mal. Siempre suena letal, mi voz inmortal, el malo de la película se ha propuesto ganar. Bebiendo sangre contaminada, dicto tu final, así que ponte a cuatro patas y me la empiezas a mamar. O con un taladro la cabeza te abro, con espía astrónomo esto suena macabro. Hago fiestas con candelabro y siempre hablo yo. Desde Andalucía, con sangre fría, te dejo en silla de rueda, con brazo y pina partía. Yo que tú antes nosotros no me enfrentaría, con trafañecille jamás podría. Así que aléjate de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!